Vaya pedazo de paso con su escudo y todo. Uff, está lleno de botellas de vino esto, eh. Esto es como un museo, mira. Aquí para poner las barricas. No sé si habrá gente, por aquí se escucha un reactor. Parece que la estructura del techo está bien. Aquí me has cambiado la cara corta. Aquí me has cambiado la cara corta. Y sigue la escalera. Mirad, unas ventanas en forma de granla invertida. Es el retorno que se ve desde afuera. Qué pesada. Este cristal. Es el retorno que se ve. 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 Aquí hay una estancia de madera. Esto lo han querido reformar. Pero... Qué pesada de casa, Pancho. Bueno... Qué mal cosa. Ya me voy a dejar la bise abajo. Bueno... Esto todo ha hecho una mierda. Habitaciones que se comunican entre sí. Nota que eran queridos de por mar ya. Siempre sufriendo que me dejara abajo. Sin encadenar. Qué pedazo de armarios, eh. Qué barbaridad de armarios, macho. Y qué puertas, tío. Habrán querido acceder aquí a un hotel o algo así. Que los armarios te pueden meter. Ah, qué puertas. Qué pena, tío, esto. Las ventanas ya es polvo. Se escuchan voces por ahí, tío. Por favor que no descubran mi bici. Qué pasada de casa. Esto, bien reformado. Se puede hacer aquí un hotel rural, pero de la hostia, eh. Mirad qué pedazo de armarios. Vamos a entrar por aquí. Otro baño. Otro baño. Con una mini ducha. Aquí te das casi con la cabeza la ducha. Vamos a ir muy alto. Vamos a ir muy bajo. Eh... Ahí hay un lío. que sufran siempre van a ir siempre a todo afuera no sé si me estaría limpiando el terreno que pertenece mirad aquí la típica ventana típica ventana con las sillas que grande que pasada y aquí había como una fuentecita un teclado de la hay hacer el pan esto es como un museo al aire libre aquí hay otra estancia parece que el techo está bien también y aquí una cocina con otra habitación será por habitaciones otra habitación con baño y otra habitación con muebles y todo calcón pero está bien el techo está bien en los muros parece que está bien lo que es la estructura aquí hay otro pedazo de puerta tirando al suelo listo bueno, está ahí madera ventanas y puertas por todos lados la escalera que está bastante bien y esto es lo de antes bueno aquí hay como un túnel que no lo sigo porque si no no voy a dar la vuelta hay unas puertas por aquí puertas por todos lados bueno, qué pasada accediendo por aquí por la escalera esta de Caracolto un castillo en fin, vámonos ahí el torreón me he subido es que la casa está como medio reformada pero que se han quedado a mitad qué pena aquí hay aquí hay un lavadero aquí hay un lavadero unas cosas por aquí aquí la sala de máquinas y ahí el escudo el paso muy bonito aquí hay dos caballos vigilando el paso estoy ya volviendo a casa mirad qué vistas hay por la ría de Aldán la ría de Aldán está para la izquierda ahí se está poniendo el sol por ahí abajo se escucha una gaita mirad las bateas los mejillones vaya caminito más guapos GPS me marca por aquí para volver bueno lo he marcado yo mismo pero no sabía que era tan bonito el camino mirad qué sendero y nada vamos para allá y nada y nada y nada